Hola que tal, soy Berta diseñadora de modas y en esta oportunidad vamos a trazar un molde básico de manga. Entonces para trazar este molde las medidas que debemos tener a la mano son las siguientes largo de manga, largo de codo, alto de copa la medida de nuestra boca manga y ancho de puño. Bueno, para comenzar entonces trazamos una línea vertical que mida nuestro largo de manga. Después de tener esta línea vertical trazada con nuestro largo de manga vamos a proceder a trazar una línea horizontal en la parte superior de la línea vertical para con la medida de nuestra boca manga. En este caso mi boca manga mide 39.5 Teniendo esto hecho entonces procedemos a cerrar un rectángulo al tener esto terminado vamos a proceder a partir este rectángulo en dos partes. al tener este rectángulo dividido entonces procedemos por esta línea que nos quedó en el centro a aplicar medidas. Primero aplicaremos la medida de alto de copa que en mi caso son 12.5 y trazamos una línea horizontal sobre esta medida. Después trazamos igual por esta línea del medio la medida de nuestro largo de codo que en mi caso son 34 centímetros. Teniendo estas dos medidas trazadas dentro de nuestro rectángulo Teniendo estas dos medidas trazadas dentro de nuestro rectángulo entonces pasamos a dividir estos dos rectángulos con líneas diagonales de este punto a este punto. Al tener esto terminado entonces le vamos a aplicar medidas a estos dos, a estas dos diagonales para trazar nuestra encajadura de manga. Hay que tener en cuenta que en este lado voy a trazar el lado posterior y en este lado voy a trazar el lado delantero. Entonces continuamos. Cuando tenemos esta unión de las diagonales con la línea del centro vamos a aplicar una medida de 1.5 y 1.5 hacia allá, 1.5 y 1.5. Al tener esta medida trazada entonces procedemos a medir nuestra diagonal En mi caso mi diagonal mide 23.5 y luego estos 23.5 de la medida de la diagonal lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Entonces en mi caso 23.5 dividido en 4 da 5.75 y esa es la medida que aplicaremos en la diagonal. Lo mismo hacemos con la siguiente, con la otra diagonal. Terminado esto entonces procedemos a formar nuestra encajadura de manga. Ahora, ¿cómo se hace? Partiendo de este punto hacia el 1.5 inicialmente puesto, hacemos una línea. Luego esta línea la vamos a unir con un centímetro y medio en este primer punto. Mucha atención acá para que no se vayan a confundir. Aquí en este primer punto subimos 1.5. Luego, después de que unamos esta línea que iniciamos con este punto del 1.5, procedemos en este último punto a bajar 0.5 centímetros. Entonces aquí bajamos 0.5 centímetros. ¿Qué hacemos con esta línea? Esta línea la vamos a unir con este punto pasando por este punto que no quedó con ninguna medida. Entonces se hace de esta manera. Saliendo de aquí, unimos este punto y unimos esta línea. Y ahí logramos construir nuestra encajadura de manga del posterior. Ahora lo haremos con el delantero. ¿Cómo? De la misma forma. Solamente que hay una sola variable. En este primer punto también subimos 1.5. Pero a diferencia de esta posterior que bajamos apenas 0.5, aquí vamos a bajar un centímetro. Y procedemos a unirlo de la misma manera. Uniendo el punto del centro con el 1.5. Luego con una línea unimos este 1.5 con este. Luego pasando por esta línea que no tiene ninguna medida, unimos esta otra línea que sacamos de acá. Y con esto terminamos la encajadura de manga del delantero. Ahora vamos a terminar de construir nuestra manga con la siguiente medida. De este punto del centro hacia acá vamos a poner la mitad de nuestro ancho de puño. En mi caso el ancho de puño son 22 centímetros y al dividirlo en la mitad me daría 11. Entonces 11 para allá y 11 para acá. Y con una línea diagonal vamos a unir este punto con este. Y con esto terminamos el básico de manga. Entonces espero les haya gustado el video. Es con mucho cariño. Los invito a que se suscriban, a que compartan, a que le den me gusta al video y a que pinchen su campanita de notificaciones para que cuando haya un video nuevo el mismo YouTube les avise. Es un placer enseñarles. Los quiero mucho. Chao, chao.